Buenas noches a todos los presentes, a las personas que están acá en Medellín en vivo y a los que están vía streaming en los diferentes países. Yo quiero preguntarles a todos ustedes, ¿cómo creen que las personas hacemos cambios completamente radicales y drásticos para desarrollar alternativas de mejoramiento y descubrimiento del ser? Mi nombre es Jorge López y hoy les voy a contar una historia de vida propia de cómo me ocurrió a mí esto. Hoy lo que vamos a ver, digamos que todo lo que yo les voy a contar va encaminado a esto, en cómo empoderar al ser, cómo fui capaz de descubrirlo y empoderar mi ser, de volverlo a coger y decir si sos capaz de hacer las cosas. Y esto es muy importante, cómo pensar diferente para poder lograr todo lo que yo quería hacer. Entonces, esto sucede hace unos 15 años y yo era como este señor, como Iron Man, o sea, yo era un tipo exitoso que hablaba varios idiomas, tenía muy buenas relaciones, muy buenas conexiones, acá en Medellín y en Colombia, en el sector de moda donde siempre trabajé y donde aún trabajo hoy. Y un día, después de estar trabajando 15 años en el sector, yo dije, no, si estoy aburrido, estoy completamente aburrido, porque nadie entiende, o sea, la gente está viendo cosas distintas, todo el mundo se queja, lo que hacen los gremios es pedirle al gobierno que le entregue cosas en vez de nosotros mismos hacer cosas por el sector y por el país. Entonces, me aburrí del sector y me sentía defraudado, porque yo le había entregado mucho conocimiento, trabajo, horas, tiempo, conocimiento al sector, a la empresa o a las empresas donde había trabajado y sentía como cuando el novio o la novia a uno le juegan sucio y se van con otros. O sea, me están sacando cuernos. Pero, generalmente, cuando uno tiene tanto conocimiento, tanto, entre comillas, poder, tan buenas relaciones, uno se vuelve soberbio y yo, una persona muy, muy, muy soberbia. Muy soberbia. Y la humildad que tenía, pues, yo creo que la dejaba todos los días en la casa. ¿Cierto? Y con ese, digamos que con ese ímpetu, y yo me voy a salir de esto y voy a hacer mi negocio, porque, pues, acá nadie entiende, yo soy el único que entiendo. Entonces, yo voy a desarrollar mi negocio, yo soy capaz, solo, sin la ayuda de nadie, porque nadie sirve. Y dije, bueno, yo voy a hacer lo que yo sé hacer, el conocimiento que yo sé. Y lo que yo sabía hacer era esto. Las mejores camisas, los mejores jeans, las mejores camisetas. Y en el ámbito de la confección, esto se llama paquete completo. Paquete completo es cuando uno, a una empresa que tiene una marca, le ofrece que uno le hace todo, uno le hace el diseño, uno hace la confección, el corte, la moldería, le hace el mercadeo, las marquillas, todo, absolutamente todo, y le entrega para que el cliente lo ponga en la tienda y venda. Dije, yo voy a hacer esto, pero además, yo voy a hacer lo que nadie hace. Lo que nadie hace es lo que es difícil. Las empresas le huyen a los jeans que tienen más de 80 minutos de confección. Yo hacía, a mí me gustaban los de 100 a 200 y 300 minutos de confección y los que tenían 5 o 6 procesos de lavandería y que además tenían un montón de cosas que nadie los hacía. Los que dejaban por ahí relegaditos, esos eran los que me gustaban a mí. Yo soy el mejor en esto. Y lo mismo con las camisas y lo mismo con las camisetas. Y me puse a, conseguí a alguien que me hacía unas telas que nadie más las hacía acá en el país. Y era todo así. Entonces, y con las conexiones que tenía, era supremamente fácil. Y bueno, yo soy capaz. Lo voy a hacer y empecé así. Como Usain Bolt. Arranqué a toda. Y con las conexiones que tenía, yo era así, levantaba el teléfono, necesito que me atendas y me abrían la puerta. Y empecé así, con la cédula. Porque en ese momento, vemos que el capital que yo tenía era para mi familia. Yo tenía, todavía tengo pues dos hijas. Mis hijas estaban muy pequeñitas en ese momento. Apartamento, esposa, la familia. Todo eso había que mantenerlo. Y con la cédula. Y cuando digo con la cédula, para los que están en otros países, esto es un coloquialismo que utilizamos nosotros acá en Colombia para decir que comencé a hacer un gran negocio sin dinero. Sin dinero. Solamente con la palabra. Entonces, las personas con las que necesitaba tela, yo los llamaba y les decía, necesito tela. Despachenme tela. Y me despachaban 200, 300, 500 metros de tela sin hacerme un estudio de crédito, nada, solamente porque me conocían. Y los confeccionistas, igual. Y los de las lavanderías, igual. Las estampadoras, iguales. Las personas que iban a hacer los bordados, los procesos humanos. Todo el mundo me dio crédito, excepto la gente de confección, porque ellos son, ellos trabajan por un servicio y uno les tiene que pagar, cuando recibe uno la mercancía, uno les tiene que entregar el dinero a ellos. Muy bien. Entonces, empiezo con la cédula. Entonces, yo dije, esto realmente es muy sencillo. Esto es producir y facturar. ¿Cierto? Eso es como soplando botellas. Uno sopla, si alguien ha visto cómo se hacen las botellas o cómo se hacen las cosas en vidrio, eso es, meten un tubo en vidrio y soplan y eso se comienza a hacer las botellas. Y eso es muy sencillo. Yo sabía de los procesos, yo conocía cuáles eran los mejores confeccionistas, las mejores telas, etcétera, etcétera. Y yo le dije a cada uno, venga, vamos a hacer esto. Y le toqué la puerta a varios de los amigos míos, varios de los conocidos y tenía una empresa internacional, PP Jeans Internacional y tres clientes acá en Colombia, muy grandes, muy importantes. En ese momento, muy grandes, muy importantes. Y ahora enseguida les cuento cuáles fueron los grandes errantes. Yo dije, producir y facturar. Muy bien. Entonces, yo dije, entrenamiento. Necesitaré tener algún otro tipo de conocimiento. Necesitaré tener, digamos, que algún tipo de como entrenamiento físico o algo adicional para las cosas que voy a hacer. O necesitaré entender de cómo tengo que hacer rutinas. ¿O necesitaré a una especie de entrenador o alguien que me enseñe de cosas? ¿Ustedes qué creen? Con los antecedentes. No. Yo al mejor. Nadie, o sea, por debajo de mí estaba yo. Primer error. Entonces, sin entrenamiento. Y comencé, y como me abrían la puerta y me decían, listo, lo que yo les llevaba, yo cogía y diseñaba, diseñaba las cosas, diseñaba las prendas, se las llevaba y me decían, listo, está súper chévere. Y yo dije, no, pero esto está muy fácil. Y comencé, entre comillas, a hacer dinero. Entonces, yo dije, bueno, entonces, esto me vale 10 mil pesos. Y lo vendo por 20 mil y listo. Gano el doble. Ojo pues, gano el doble. Y comience a sudar. Porque esto es de transpiración. Porque yo, como nadie, nadie me daba la talla a mí, entonces, yo hacía absolutamente todo. Los días míos, yo podía empezar a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana estaba en la oficina. Y terminaba a las 8 de la noche. Todos los días, excepto los domingos. Los domingos empezaba por a las 10 de la mañana y terminaba a las 4 de la tarde. Y este ritmo se debía a que yo era el vendedor. Pero también era el que hacía la planificación y hacía la estrategia de cómo iba a llegar a donde iba a llegar. Pero era el mensajero. Pero era el gerente. ¿Cierto? Y era el de producción. Yo tenía que ir a todas las plantas de producción en donde estaban los diferentes productos a hacer la revisión. Yo era el de producción. Y esto, digamos que en términos de kilómetros, yo podía estar de una punta a otra entre 100 y 150 kilómetros. Los que están acá en Colombia o los que están acá en Medellín, entienden, yo estaba desde Caldas hasta Santa Rosa. Son 150, 180 kilómetros de distancia. Yo esos recorridos los tenía que hacer cada dos días forzosamente. Porque las camisas las tenía en un lado, porque las camisas eran, los expertos eran en un sitio, los jeans, los expertos eran en otro sitio, las camisetas, la tela las hacíamos en un sitio, la estampación la hacíamos en otro, el corte en otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo era el de producción. Pero también era el de mercadeo. Había que ponerle mucho cerebro a esto, ¿cierto? Entonces era el de mercadeo. Tenía que estar también en la oficina o en los recorridos. Comenzaba a pensar y comenzaba a grabar cosas porque no tenía tiempo de parar a escribir. Pero además era la secretaria. Había que responder el teléfono, había que hacer las facturas. Y también era el diseñador. Listo. Entonces es una vida súper chévere. Y la alimentación, ¿cómo podía ser la alimentación? Terrible. Pero terrible. Porque, ¿a qué horas? En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Era muy, muy, muy mala. Donde podía, los tres o cuatro minutos donde encontraba algo que ya estuviera muerto, me lo comía. o una fruta, alguna cosa. Pero la alimentación era mala. Sin horarios, etcétera, etcétera. Y el sueño. ¿Cuál sueño? Sin descansar. Prácticamente sin descansar. Además, por ese, por esas ganas de demostrarle al mundo y de demostrarme a mí y de demostrarle a toda la gente que yo decía que estaban equivocados, que ellos nada sabían que yo era la persona que sabía. Y después de un año de este trajinar, me comienzan a pasar cosas y yo me comienzo a hacer preguntas. Yo comienzo, comienzan, la moldería queda mal y cuando la moldería queda mal, la prenda queda mal. Cuando la prenda queda mal, regalado es caro. Nadie se pone esas prendas y se me perdieron tres mil o cuatro mil prendas. Que tuve que hacer cinco mil maromas para poderlas vender y ya en vez de venderlas, costeaba a cien y venderla a doscientos ya era una cosa distinta y me comenzaban a pasar un montón de cosas. Hoy digo, afortunadamente me pasaron en ese momento. Y enseguida les voy a contar por qué. Y comienzan a llegar las cuentas y como yo sabía, yo sabía todo lo de producción y todo lo de venta, pero a mí que me dijeran un contador, las cuentas, las facturas, el IVA, todo el tema legal, yo lo desconocía completamente. Yo pensé que eso era una cosa de otro planeta que nunca me iba a llegar a mí, pero esto sucede y yo eso lo desconocía y con el gobierno, el gobierno es el socio forzoso que en todos los países de acá de Latinoamérica tenemos, pero es el peor socio que tenemos nosotros. no hace nada, no nos da nada y es el que se lleva la mayor parte. Es el peor socio de todos. y me comienza a pasar esto y yo comienzo a tener depresiones, tengo que ir donde médicos, tengo que ir donde psicólogos porque además el sueño, yo dormía dos o tres horas en el día, se me dañó mi vida familiar, se convirtió en un caos completo mi vida, pero caos, caos de verdad. Yo solía ser una persona en ese entonces y ahora muy, muy, muy recuperado, una persona muy alegre, vivaz, dinámico, además pues para estar en ese traje tenía que tener mucha energía, además, sin Red Bull porque en esa época nada de Red Bull, lo mejor era un café con aspirina y eso era una bomba atómica, ¿cierto? pero afortunadamente la tribu y los amigos estaban ahí. Al psiquiatra donde, perdón, al psicólogo donde fui era amigo mío, yo fui sin saber que él era la persona que me iba a atender y cuando él me vio me dijo vos estás enfermo, tenés que estar enfermo porque yo te conocí hasta tal edad y las personas en ese tiempo ya tienen la personalidad definida y el que estoy viendo acá es una persona completamente distinta, vos estás apagado, háganme cuenta cuando uno se va apagando así una velita se va apagando, se va apagando, se va apagando, me dice eso es lo que yo siento vos tenés que estar enfermo y comienzo a nadar, comienzo a tomar medicina pa' loquitos, y yo pues deportista, o sea, para mí era era una vergüenza, era una vergüenza y era además una vergüenza pública porque fallé en lo que yo creía que yo tenía que yo tenía la razón y pedí ayuda y me dejé ayudar, esto es, les voy a decir, esto es lo más difícil que una persona soberbia con poca humildad le puede pasar, eso es cuando uno toca el suelo y uno dice me rindo, o sea, me rindo, sí necesito ayuda, sí necesito ayuda, y afortunadamente la tribu estaba ahí, mis amigos estaban ahí para ayudar y en esa ayuda me dicen lo primero que tenés que hacer es tomarte esta medicina calmarte dejar de hacer lo que estás haciendo déjalo de lado y déjalo de lado es que yo ya me había quebrado quebrado todo pero tenía absolutamente nada tuve que vender carro y hipoteca o sea, tenía nada mis ahorros se perdieron todo perdí absolutamente todo casi hasta la familia la familia la perdí por un tiempo el amor de mis hijas el amor de mi esposa la confianza de mis hijas la confianza de mi esposa entonces tengo unos tres meses de serenidad de ponerme a pensar fríamente que era lo que había hecho que era lo que había pasado todos los errores que yo había cometido como los había cometido sistemáticamente y que aprendí de ese vendedor que aprendí de ese gerente que aprendí pero que aprendí de ese mensajero ese mensajero me enseñó a mí y la secretaria el mensajero y la secretaria fueron los que más me enseñaron sí que yo yo creía que uno iba a un banco con la plata y uno la entregaba y ya entonces comienza a saber cuáles son los cheques hacerse amigos de los cajeros cuáles son los que le hacen a uno los favores cuál gerente de cuál sucursal es qué cómo funciona el tema de los préstamos o sea hay un montón de cosas por detrás de que el contador es importantísimo y cómo sentarse a hablar financieramente o numéricamente con el contador un montón de cosas que yo desconocía lo mismo lo mismo con el tema de producción cómo armar esa logística para que los tiempos fueran más cortos para que todos los tiempos fueran óptimos y en esos tres meses digamos que tuve la oportunidad de pensar pero igualmente era porque pude abrirme yo a que me ayudaran y para eso tuve digamos que un gran gran determinación o sea yo dije listo me tienen que ayudar yo necesito ayuda y con determinación digo me van a ayudar me voy a dejar ayudar pero voy a aprender de todo esto que viví de toda esta serie de errores de un año y medio muy duro yo creo que es el año y medio más duro que yo he tenido en mi vida el peor profesionalmente pero el mejor como formación personal y profesional disciplina digamos que la disciplina la tenía pues si fui capaz de hacer eso digamos que la disciplina la disciplina la tenía pero era una disciplina con método y con orden era una disciplina diferente porque la otra disciplina era una disciplina locada era una disciplina sin ningún parámetro y esto esto tiene que ser bien pensadito escrito o sea yo todas las cosas las hacía verbales ahí aprendí que todo era por escrito absolutamente todo era por escrito todo por escrito firmado y con notaría con mucho amor propio para volverme a levantar entonces cuando estás en el fondo es muy difícil y cuando un amigo coge y se baja y te da la mano sentir que te da la mano fui incapaz pero esos amigos le dicen es que a mí también me pasó tranquilo vení que yo te vení que yo te ayudo y en la humildad profunda que todos tenemos que tener yo me dije a mí mismo listo o sea yo tengo que hacer esto y esa era mi actitud conmigo mismo yo dije o sea tuve una batalla muy dura que aprendí de esa batalla pero estoy firme o sea estoy de pie o sea lo tengo que hacer entonces mi orden mi elección y mi decisión conmigo mismo es empoderarme otra vez es volver a creer en mí de una forma distinta sin esa soberbia con mucha humildad sabiendo teniendo ya todo ese conocimiento de ese año y medio tan difícil pero tan bueno que en la universidad no me lo enseñaron ojalá yo hubiera podido pasar en la universidad todo eso pero la vida me lo enseñó en algún momento de la vida me lo enseñó y este par de angelitos yo casi que en todas en todas mis charlas las pongo ahí esos angelitos son el para qué yo hago las cosas y ese par de de princesas Sofía la que está a la izquierda y Candelaria la que está a la derecha fueron las personas que siempre yo llevaba dentro de mí y eran las que me hacían despertar y hacerme parar porque yo les tenía que dar ejemplo a ellas y ahora sí comencé a estudiar lo que necesitaba ya sabiendo que era lo que necesitaba y esta es muy buena los checklist para cuando estamos trabajando todo el listadito de checklist con prioridades absolutamente todo y comencé algo muy importante a hablar con la gente pero a escucharla porque antes la oía pero como yo sabía todo cierto hoy y a escucharla y a cualquier persona porque poder entender lo que está pensando el otro me hacía ver de una forma diferente con una perspectiva distinta y me daba ideas para yo coger esa otra esa otra visión sumarla a la mía y decir acá hay una buena idea esto lo yo lo puedo mover de una o de otra forma y de investigar de ir a las profundidades para poder comprender porque antes de memoria se me pasaban las cosas cuando iba hasta el fondo cuando supe cómo era investigar cómo ir hasta el fondo para para saber el por qué de las cosas y para qué de las cosas ya comenzaba yo a poder hacer mejores negocios poder tener una vida más tranquila y eso me hacía comenzarme a cuestionar a mí mismo por qué y para qué hacía las cosas y lo que me permitió lo que me permitieron esos tres meses de reflexión fue poder aportarle a esta empresa es una empresa de trajes de baño de acá de Medellín que exporta el 65% de su producción a 52 países en el mundo Tanzania Angola Suráfrica Japón Indonesia Malasia y yo de todo eso que aprendí pude entregarle a esta empresa hace nueve años pude entregarle todo ese conocimiento todo ese dolor que tenía y que lo supe transformar en pude voltearlo para ver qué era lo bueno que sacaba de ahí y entregárselo a una empresa que no era la mía pero si era un emprendimiento porque muchas veces creemos que lo de emprendimiento es solo si yo lo que yo hice yo me salgo de esto y me voy a hacer un emprendimiento yo solo para mí ese es válido también pero este también es válido que yo aporte le aporte a una empresa a un equipo de trabajo a que comience a sembrarse a tener unas raíces profundas para ser una empresa netamente exportadora a 52 países en el mundo pero a países raros porque exportar a Ecuador y a México y a Costa Rica digamos que es más normal pero esta serie de países es muy raro hoy y lleva exportando más de 20 años y creciendo todos los años y están las 10 ferias más importantes del mundo y en las 7 u 8 tiendas especializadas en trajes de baño más importantes que hay en el mundo hoy y le falta crecer mucho pero miren esto el gran mercado es Europa y no España y ahí es donde estamos fallando y es donde hoy tenemos que ir más profundo porque España es un país que está en el Mediterráneo muy apto para este tipo de productos pero son por tu Bélgica es el número 1 Bélgica Portugal Inglaterra es muy extraño pero yo fui capaz de coger todo eso y entregarle a esta empresa me fui 9 años y hoy volví y volví porque ellos me tocaron la puerta y eso eso sí es satisfactorio eso sí es cuando cuando ellos me llaman yo dije wow esto sí es trascendente o sea yo puse una huella ahí ojalá que sea indeleble ojalá las huellas que siga poniendo ahora sean así y pueda aportarle mucho más a esta empresa como emprendimiento para mí ¿cierto? y esto es lo que esto es lo que a uno le sucede uno se siente como en un túnel ¿quién ha estado en una caverna o en un túnel? ¿alguna vez en la vida? Juan Bush tienes cara que sí eso nos pasa o ¿quién acá bucea o ha buceado? cuando a uno le falta aire y está cinco o seis metros y uno se quiere morir y uno quiere llegar a la superficie y cuando llega arriba ese es el sentimiento ese es el sentimiento de lo que pasa cuando uno viene estar muy 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 abajo de cometer un montón de errores por voluntad propia porque a uno le llega yo soy muy de malas que es que Dios cogió y me señaló y que es juá 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 eso es yo construyo ese que sea de malas yo construyo todo lo que quiera y lo de buenas también y cuando uno comienza a llegar a este a esta lucecita acá hermosa es como si uno llegara al cielo y dice bueno vuelvo otra vez a poder estar en donde estaba antes o muy cerca de donde estaba antes pero ya veo la vida de una forma diferente y por eso hoy yo hago lo que hago antes lo que me gustaba era rumbear y gastarme y gastarme la plata en mí y un montón de cosas pero para mí para mí y mi conocimiento era para mí y para nadie más y cuando cuando a mí me sucede esto digo yo todo esto que aprendí con sangre yo lo tengo que yo lo tengo que enseñar yo lo tengo que decir y las personas que me conocen saben que yo esto lo hago por amor al arte porque hay una convicción completa de uno poder entregar a una a una serie de personas con una serie de colegas un conocimiento que y más que un conocimiento es una serie de experiencias porque ni siquiera es un conocimiento el conocimiento uno se va para Google o para YouTube y ahí está pero las experiencias de no decirle ve si vas a hacer confección venga espérese un minutico cómo lo va a hacer venga tenga en cuenta todas estas cosas pero cómo así sé que sí porque es que o sea me pasaron todas uno dice no es que tenía que pasarte las 10 cosas cuando me pasaron 50 y uno dice pero cómo si eran solamente 10 no pues yo descubrí otras 40 que sí que sí que sí suceden entonces esta y la última son las más importantes yo me di la oportunidad de que me ayudaran es muy importante uno cuando cree que se las sabe todas está completamente equivocado completamente equivocado siempre vamos a necesitar ayuda siempre y obviamente aprendí de humildad a fuerza y hoy es casi que uno de los por eso está en los primeros porque siempre siempre la tengo que tener presente siempre la tengo que tener presente y comencé a escuchar a otros para poder pensar de una forma distinta y cuando me pasa esto y cuando comienzo a escuchar uno uno hace ese déjà vu y uno comienza a retroceder en el tiempo y resulta que yo digamos que he tenido la gran oportunidad la gran fortuna de cuando estaba joven de haber vivido en diferentes países de diferentes culturas con diferentes idiomas entonces yo decía por eso por eso se me puede hacer tan fácil oír diferentes personas y poderlos entender y además yo estudié en un colegio un colegio alemán con profesores y compañeros alemanes que piensan diferentes son de una cultura distinta y uno convivir con con este tipo de personajes pero convivir con brasileros pero convivir con italianos y convivir con ingleses eso es como una ensalada que uno diría eso junto debe saber muy maluco les digo eso junto si uno es capaz de ponerle poner el sabor en cada uno de ellos esa combinación es súper chévere sabiendo interpretar sabiendo coger lo bueno de cada uno para lo que uno necesita en la vida y para su propósito de vida también aprendí que los emprendimientos se pueden hacer dentro de una empresa y saben igual de rico saben exactamente igual que los individuales lo que dicen lo que dicen los grandes emprendedores es que son mucho mejores sí pero los otros también son válidos es que imagínense si todos todas las personas del mundo fueran emprendedores para empresas de ellos mismos ¿quién trabajaría? nadie los mayordomos no existían ¿cierto? yo tengo un amigo que me dice no es que yo no sirvo para trabajar solo yo soy como un mayordomo pero mayordomo de empresas grandes entonces el gerente de Nutresa mayordomo de empresas de finca grande ¿cierto Pipe? y me di cuenta que mi felicidad la mía estaba en poder servirle en poder servirle a la gente en servirle en yo poderle entregar o compartir lo que yo sabía o mis experiencias para que la gente evitara caer en tantos errores o tan profundo como yo caí y encontré mi propósito encontré el propósito de lo que yo quería hacer y y yo ojalá tuviera tiempo para para hacer y venir y hacer de estas todos los días pero sería muy aburridor también no otra vez el calvito barbado flaco que pereza ¿cierto? sería muy aburridor e igual vuelvo y repito con disciplina con determinación con orden y método con amor propio y con una humildad así de grande gigante la humildad muchísimas gracias 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 Gracias.